Gracias a ustedes por participar. Ante todo le quiero dar las gracias a la Fundación Stibor, a la doctora de Ladrillo, a la doctora Stibor y a Cristina por la invitación. En modo de empezar, voy a pasar un video corto para que tengan una idea del tipo de obras que voy a describir esta tarde, pero para que tengan una breve introducción. Gracias a ustedes. 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 Y gran parte de lo que hacemos es visitar las fábricas y tratar de entender el proceso. Esto es una bóveda colmena, un horno colmena, un horno cilíndrico, hecho todo de ladrillos y que se usa, se usaba más anteriormente como horno. Esto tenía ciertos beneficios, había más variedad en el acabado de las piezas. Había piezas a veces distorsionadas que incorporábamos en las obras. Y ahora casi todo se hace por el horno lineal que se llama acá, que es el horno que las piezas van corriendo por el horno, así que todo es expuesto a una temperatura más pareja y las piezas salen más parejas. El proceso, por supuesto, es muy importante y entenderlo es parte de cómo hacemos el trabajo. Este señor a la izquierda con la plancha para la exclusión, la arcilla saliendo de esa plancha y entender cómo usar la plancha. Muchas veces lo que hacemos es le pedimos que hagan planchas nuevas para nuestros proyectos. y si el proyecto es suficientemente grande, el costo de la plancha se absorbe dentro del proyecto, eso es un costo mínimo y a veces las podemos seguir usando para otras obras. Y lo otro que hacemos cuando visitamos las fábricas es ver cómo están puestas las piezas, a veces en la fábrica misma, y de ahí sacamos ideas de cómo usarlas en una fachada, cómo componer una fachada y después vemos parte de eso. Pero quería hablar de la manera en que usamos los bloques de arcilla, los bloques cerámicos, el ladrillo, en distintos proyectos. Un aspecto es la estructura de las obras y la estructura en los dos sentidos que lleva la palabra. En el sentido de organizar la arquitectura y también en el sentido de resistir las fuerzas que pueden estar, las fuerzas verticales que el edificio tiene que resistir. Esta es una biblioteca que hicimos en Missouri, hace unos 15 años, y lo que ven a la izquierda es el bloque rojo, rosado, es el eje central de la biblioteca que está hecho de bloques de arcilla. Y lo que ese eje hace es divide o organiza la biblioteca en las zonas públicas que están en la parte de medio cilindro hacia adelante, esas son las partes donde están las salas de lectura y los libros, y del otro lado están las oficinas de administración y también los servicios para el edificio, y toda la parte de servicios. Dentro de esa doble pared se organizan todas las escaleras, los ascensores, algunas de las salas de estudio, y también esa franja, ese eje sale al final del edificio, y cuando sale al final está expuesto y eso forma parte de una plaza, un jardín que tiene la biblioteca y donde hay unas esculturas que ellos tenían incorporadas a la pared de ladrillos o de bloques. En el aspecto de la estructura de resolver las fuerzas verticales que tiene el edificio, este es el santuario en una sinagoga en Ohio, y el santuario es un cuadrado hecho de paredes enteramente de bloques de arcilla. Los bloques de arcilla, hay una estructura de madera dentro de eso, y los bloques de arcilla mantienen las, o sea, son las paredes mismas, la pared estructural, y también reciben los cargos que imponen las vigas de la estructura de madera sobre esa pared. Y el acabado es el ladrillo mismo, el bloque mismo, así que es una sala muy cálida, con la luz que entra, con el tragaluz que forma la estructura de madera. Bueno, similar a eso, el otro aspecto es la forma y el volumen que las piezas de arcilla, o el uso de la arcilla nos permite. En una universidad en Connecticut, teníamos una obra que era una facultad de arte, incorporaba los programas de música, de teatro y de artes visuales. Entonces, cada uno de los distintos programas académicos tenía un espacio principal. El teatro de los artes dramáticos, la sala de conciertos de música, y unos estudios con vista a la luz para los artes visuales. Entonces, las planchas metálicas, pero la forma que los une a todo, y que incorpora el resto de las salas y de los servicios del edificio, está hecho de ladrillo. Y ese ladrillo es una forma cilíndrica, otra vez, así que le acaben los estudios de arte que salen a través de esa forma. No sé por qué está tan lento esto. No salteamos uno. Así que para hacer ese cilindro usamos dos ladrillos distintos. Un ladrillo de base, que es el ladrillo macizo, con las tallas estas marcadas en la cara. Y lo que eso nos permite es hacer un cilindro que no se nota la forma, no se marca tanto la forma del ladrillo. Al tener todas las líneas verticales, entonces las líneas de la junta entre los ladrillos se van mezclando junto con las otras líneas. Entonces, el aspecto cilíndrico se ve mejor. Y dentro de esa construcción de los ladrillos de base, tenemos estos ladrillos con esta nariz que les sale, unos ladrillos especiales que nos hicieron. Entonces, esos son asimétricos, entonces a la vez le dan más textura, otra capa de textura a la fachada, y también le dan una dirección, una rotación, digamos, al cilindro. Así que, viéndolo de distintas maneras se ve distinto, cuando le da el sol en distintas etapas del día también se ve distinto. Y acá ven la fachada acabada, ven la textura principal del cilindro, y después la textura que se va haciendo más densa, más espesa, a medida que va subiendo. Así que la parte de abajo de la forma es más plana, o con menos textura, y la parte más alta del cilindro es con más textura. Otro centro de arte, este en Texas, es una combinación de teatro y música. Y acá usamos el ladrillo para dos formas, o sea, para la forma y también para el edificio de base. Así que, en este caso, esta forma un poco puntiaguda es el teatro experimental. Y el otro lado, esta parte del ladrillo amariciento, es lo que son las salas de música, las salas de ensayo. Acá ven la construcción del exterior de esa forma del teatro. Son ladrillos extruidos o bloques extruidos que forman la parte superior. La base está hecha de granito. Esos materiales, ese acabado, es el mismo afuera del edificio como adentro. Así que la forma, el material ayuda a que la forma se lea de los dos aspectos, el interior y el exterior del edificio. La otra forma que incorpora las salas de música, está compuesta de fachada, una fachada es plana y la otra es curiña, así que otra vez usamos la parte del ladrillo que tienen los cachados para que el cilindro se marque mejor y también le da cierta textura a la fachada, a las dos caras, a la cara cilindro, semicircular, y la cara plana. El otro aspecto que nos da la posibilidad del ladrillo es crear ciertos espacios dentro de los edificios. Esta es la biblioteca que hicimos para la Academia Militar en West Point. Hay un cilindro que forma todo el eje vertical del edificio de seis pisos. Esta es la sala de entrada en el primer piso con el señor Jefferson ahí de anfitrión. Y la estructura de la escalera está dentro de este cilindro. Los cadetes en la Academia no tienen prohibido el uso de los ascensores, así que la escalera es un aspecto principal del edificio. Y acá ven el cilindro, la parte de afuera y la parte de adentro y cómo va formando ciertos espacios en la manera en que sube por seis pisos de la biblioteca. Un centro de arte en Texas, como verán muchas de estas obras en Texas. En este caso usamos el ladrillo para el acabado interior de ciertas salas, las salas de de uso. Y en este caso usamos, debimos que nos hicieran unos ladrillos en forma de zigzag. Entonces le da una textura a la pared y también ayuda con la acústica dentro de esas salas. Así que el acabado y la forma es parte de lo que contribuye al uso del ladrillo. Sigo apretando demasiadas fotos. Como muchas de las obras que hacemos son para arte, para funciones de arte o para música, entonces la acústica es un aspecto muy importante de lo que hacemos y usamos las formas de arcilla, los bloques, los ladrillos para ayudarnos en estas obras. Este es un edificio que se acaba de terminar hace unos meses, por eso no tenemos fotos profesionales, pero es un centro de arte en una estación de esquí en Colorado y dentro de una de las piezas, una de las salas dentro del centro de arte es el teatro para los besos, o sea, para baile, para música, para teatro, para todo tipo de cosas. Y acá ven una foto de la primera función que hubiese en la sala. Acá ven la sala y como ven, casi todo está construido con madera, es un armazón de madera con el exterior de madera. Pero lo que incorporamos son estos muros anciales, verticales, a lo largo de las dos paredes de la sala. Entonces, ¿por qué los muros de esos dentro? Y la razón es que ayuda muchísimo con la acústica de esta sala. Y para que eso funcionara, acá acá ven que esos muros de ladrillo están interrumpidos, unas secciones abiertas que dejan en torno a luz el gran ventanal que dan las montañas atrás. Pero las paredes de ladrillo están compuestas de secciones en bloque de zigzag y en secciones de bloque plano. Y lo que eso hace es que el sonido dentro de la sala, los sonidos que son reflejados pueden tener un... se van interrumpiendo. Entonces, las caras planas tratan con ciertos sonidos, las secciones zigzag distribuyen ciertas frecuencias de las ondas. Y lo otro que hicimos es estos muros no están paralelos al eje central de la sala, sino que están inclinados a 5 grados en el plan. Entonces, eso también ayuda con el sistema para el reflejo de las ondas de secuencia más corta. corta. El hecho de que son muros macizos también ayuda porque no absorben el sonido, sino que reflejan más el sonido y el sonido se incorpora más en la sala y puede ayudar a la acústica de la sala. Así que acá ven los bloques con cara zigzag que usamos para estos muros. También los hemos cruzado en otras obras para otras cosas, pero si se fijan acá en los muros ven la parte plana y ven la parte con el zigzag. Ahora se escucha perfecto, Néstor. Muy bien, bueno. El último aspecto quizás para discutir es cómo armamos las fachadas usando estas distintas piezas. Las fachadas a veces o las piezas de cerámica o los ladrillos los usamos de dos maneras distintas en las fachadas. Muchas maneras pero vamos a hablar de dos. Una es como un punto o una sección para llamar la atención a un muro que puede estar hecho de otros materiales. Y otro es usar los bloques de cerámica o las piezas de cerámica para componer toda la fachada. Como ven esta pared es principalmente de piedra rústica y también piedra que ha sido trabajada piedra más plana y las líneas verticales esas líneas amaricientas verticales donde está la piedra plana eso son piezas de cerámica así que en vez de tratar de hacer eso con piedra y el costo que eso traía decidimos hacerlos de cerámica y también para tener un cambio en la textura en el material. Acá ven los tres materiales la piedra rústica la piedra que es plana y también los elementos de cerámica en el centro. Acá hay un dibujo pero quizás se ve mejor en esto. Ahí ven los bloques así que los bloques tenían una cara lisa y una cara con tallados entonces organizando nos crea una serie de sombras y también distintas texturas así que le agrega un grado más de textura y de un sentido táctil a la cara del edificio de la fachada. Y un edificio que está prácticamente la fachada es enteramente de cerámica esta es la fachada principal la cara principal de la sinagoga que habíamos visto en el santuario anteriormente. En este en este alzado en esta vista que no son de cerámica son los dinteles sobre las ventanas y la entrada que esos son de una piedra local pero todo lo demás son piezas de cerámica que fuimos encontrando en distintos fabricantes y también algunos que pedimos que ellos formaran o hicieran para nosotros. Acá ven un dibujo de las distintas piezas y cómo se van calzando. Algunas de estas piezas son piezas tradicionales de cerámica por ejemplo esta esta forma hexagonal en el centro es una pieza que se usaba antiguamente para drenaje de estas piezas rectangulares que eran para paredes que se iban a ser revocadas así que por eso tienen esa textura pero las incorporamos todas juntas entonces lo que resulta es una una cara con mucho perfil con mucha textura con las sombras que queríamos la distinción entre la franja de más abajo y la parte más alta que es la parte que lleva esas formas cilíndricas. Y acá es como se ve el edificio acabado ven el de piedra pero todo todo lo demás de arcilla de bloques de cerámica y este es el tragaluz que habíamos visto dentro del santuario de la sinagoga. Un momento que mi reflexión al respecto tiene que ver con lo que Victoria dijo maravillada por la ductilidad del ladrillo y por eso que dijo Néstor al principio en cuanto al uso de los enumos es decir a partir de la textura a partir del color las formas que le está dando y con toda la variedad de piezas que se están usando realmente el edificio cobra vida responde a una lectura mucho más rica principalmente este tema lo que me llama la atención y pregunto es bueno en cuanto a costos esa variedad de piezas que hay que en muchos casos mandar a hacer son de alto costo la fábrica las hace para otros o simplemente para quien se las solicita como en el caso de ustedes como empresa depende del tipo de piezas que son las piezas de terracota vitrificada que son las que vimos al principio esas suelen ser tener un costo mayor a veces están hechas a mano por las formas en que toman no todo se puede hacer por extrusión hay que o se hace la extrusión y después hay que ponerle una capa así que llevan bastante mano de obra y después el glaseado también es otro paso más así que esas piezas suelen ser un poco más costosas que otras piezas de cerámica las usamos un poco ¿sí? Eugenia sí bueno Néstor mi nombre es Eugenia Stibor soy también directora de cerámica Stibor y del museo quiero digamos agradecer la verdad que es una gran obra lo que nos has mostrado no solamente transmite pasión por la profesión yo admiro digamos la grandeza de los arquitectos que pueden materializar sus sueños ¿no? y no solamente eso sino que si están materializados con un producto tan noble que dura y perdura a lo largo del tiempo es maravilloso también sobre todo porque en esta obra nos has podido transmitir muchas cosas que para nosotros son importantes en el espíritu digamos de nuestra empresa es el gran diálogo que hay entre el profesional y el fabricante me parece que esto que vos has podido transmitir con un mapa claramente con digamos con la participación dentro de las fábricas ¿no? y el poder realizar ese diálogo fluido me parece que es lo que de alguna manera permite grandes innovaciones también ¿no? y es lo que nosotros como también como institución nos proponemos así que en ese sentido me pareció digamos muy importante esta transmisión por otro lado digamos ha mostrado bueno cómo es tu obra cómo han elegido este producto y la nobleza que tiene y la flexibilidad ¿no? tiene esta capacidad de la arcilla de poder adaptarse en sus formas en su estética cumpliendo con las condiciones de habitabilidad que se necesitan has desarrollado cuestiones en relación a la acústica en relación digamos a la resistencia en relación térmica o sea todo lo que de alguna manera son las características propias de la arcilla y que hacen a este elemento noble así que la verdad un placer escucharte un placer te felicito muchas gracias Eugenia y un poco para para que todos podamos participar porque la idea es que esto sea digamos un espacio para todos para que sea más ordenado yo lo que les voy a sugerir es que en la pantalla donde dice participantes ahí y crean y dice levantar la mano entonces a nosotros nos permite poder darles la posibilidad de que todos puedan hablar ordenadamente y no se queden con las ganas y que sea ordenado si les parece nos podemos ordenar de esa manera gracias gracias Cristina sigo con la respuesta a tu pregunta sí otra cosa que te quería comentar es que me llamó la atención esa imagen que mostraste del horno colmena porque bueno la fundación espacio estivo está trabajando en la recuperación de un antiguo horno Hoffman el que se construyó para la para tener ladrillos cerca de la ciudad que se estaba por fundar la ciudad de la plata pero además después se agregaron dos hornos más y uno es este circular exactamente igual al que mostraste y bueno ese también está siendo restaurado y va a volver a no a funcionar como ladril como un horno pero sí como un elemento más de esto que la fundación se ha propuesto de recuperar esos esos hornos existentes así que sí fue una linda una linda imagen lo recuerdo no sé ustedes le damos la palabra a Nelly Lombardi que está levantando la mano ¿quién? no lo veo Nelly Lombardi ah Nelly no la veo sí bueno en principio decir que bueno que me encanta cómo cómo se utiliza un material tan milenario en obras de esta envergadura y de la manera que la vimos ¿no? quería preguntar si en alguna obra así como en estas que mostraste donde se utilizaron propiedades no se escucha Nelly se cortó se cortó Nelly burro aislante o de acumulación de energía térmica digamos del ladrillo si hay alguna obra en la que específicamente se aprovechó esa propiedad ¿se entiende la pregunta? sí sí yo diría que o sea usamos las características térmicas más como un aislante entiendo lo que sugerís de usarlo como algo interno al edificio que pueda retener el calor o que amortigüe la variedad de la temperatura nosotros no no lo hemos usado de esa manera moderador sí pero creo que sí obviamente se puede usar las características macizas que tiene el material así que tanto como para la manera en que resisten los sonidos también puede absorber las temperaturas así que sí pero no nosotros no lo hemos usado de esa manera ok gracias no de nada alguna otra pregunta de los participantes algunas imágenes pero no todas Cristina sigo un poco con la respuesta a tu pregunta y es que una de las razones que podemos hacer esto es que a veces encontramos empresas chicas que como no como son más chicas entonces no les molesta cortar o interrumpir el proceso que tienen cuando hemos tratado esto con empresas más grandes acá en Estados Unidos hay tres o cuatro empresas muy grandes que hacen ladrillos y cada vez que queremos hacer eso con una empresa más grande es mucho más difícil así que las empresas más chicas hemos desarrollado un trabajo con ellos y así que para ellos hacer una plancha nueva es un costo mínimo y es más el costo de la de lo que puede frenar un proceso más más establecido así que y los que tienen muchos de los fabricantes son digamos dos dos trayectorias paralelas una que es la producción más en masa digamos y después la producción de de pequeñas piezas y la verdad que el costo de de esta construcción ha sido muy muy económica para nosotros la hemos usado mucho por esa razón es no solo nos da lo que buscamos estéticamente y en el uso lo pragmático pero sino también en lo económico así que ha sido un una de las razones por la cual lo hemos usado tanto que nos da muchísimo claro seguramente cuentan con laboratorios donde se hacen las pruebas preliminares de la pieza que ustedes quieren para ver si una pieza novedosa reúne las condiciones que ustedes están buscando ¿no? sí el mayor lo que tienen que prestar más atención ustedes seguro que ya conocen el tema es que si la forma de la extrusión de la arcilla es distinta en una cara que en la otra la arcilla tiene una tendencia a ir a ver más fricción en una cara que en la otra entonces la columna de la arcilla se va doblando entonces es cómo mantener esa columna recta para después ir cortándola de una manera que quede perpendicular el corte a la línea de la columna alguna otra pregunta tratando de encontrar alguna mano levantada es mucho más fácil en un auditorio con presencial es lo que dije yo al principio hay una de René Vázquez René Vázquez Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, hola ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás Néstor? La verdad que hola a todos Estás escuchando tu relato y me pareció bastante interesante cómo lográs a través de diferentes tipologías de ladrillos las diferentes texturas yo estaba pensando nosotros acá en Argentina igual soy nuevo dentro de lo que es la arquitectura porque me recibí hace poco pero digamos que la tecnología del ladrillo tenemos pocos modelos digamos que podemos utilizar o combinar para lograr esas texturas por ahí que vos nos mostrabas por ahí es más acotado es como que tenemos que afianzar un poco más esa cultura del ladrillo porque nos da diferentes posibilidades y dentro de ello mi pregunta Néstor era vos me mostrabas por ahí el uso del ladrillo como parte estructural de los edificios quería preguntarte las limitaciones que tenía por ahí el uso de un ladrillo si por ahí tenías que combinarlo con otros materiales no sé llámese hormigón en ese sentido en cuanto tiene que ver al sostenimiento de las cubiertas vos mostrabas también todo un bloque estructural sobre una biblioteca si no me equivoco una de las primeras imágenes que vi a ver de qué manera vos combinás eso y qué limitaciones te daba llámese dilataciones del material aislaciones del material y cómo tratabas ustedes cómo encaran ese tema y cómo dan solución a eso si es por un tema de material en sí o por ahí combinación de materiales muy buena pregunta el tema viene principalmente por la altura del muro que está llevando las fuerzas si generalmente lo usamos para digamos un edificio una forma o un uso que puede tener ponerle cinco metros o ocho metros de altura porque lo que pasa es que el peso mismo del material en algún momento empieza a dos cosas el peso mismo del material y también la deflexión que puede tener el muro a cierta altura así que para para uso de que eso sea la estructura misma lo que lleva todas las fuerzas yo diría que uno o dos pisos dos pisos quizás es mucho pero por ejemplo la biblioteca que vos decías la que es de seis pisos eso es una estructura de hormigón y el ladrillo se va incorporando con el hormigón o sea el ladrillo es lo que le da la forma a una estructura abierta de hormigón así que no no disimilar a la manera en que se usa en la Argentina que son construcción de hormigón con el ladrillo como una parte que siena esa estructura así que en los aspectos más altos combinar el el ladrillo con estructuras de acero es un poco más complicado por el el acabado que tiene que llevar el acero generalmente para protección contra fuego así que eso se hace más complicado a veces hay que revestirlo pero cuando lo cuando hemos visto que funciona mejor es como varias de las salas que mostré que son una forma hecha de ladrillo y después una estructura de madera que sobre eso o dentro de eso así que la combinación del ladrillo con la madera es algo que hemos usado mucho y que nos ha dado muchos resultados y el ladrillo puede llevar esos pesos generalmente y la conexión entre ambos materiales es prácticamente fácil de conseguir bien pregunto o sugiero si alguno tiene alguna otra pregunta para hacerle a Néstor bueno ¿qué te parece Victoria? Sí yo lo único que me gustaría contarles porque mientras Néstor recién respondió unas preguntas me caían unos mensajes en el teléfono de gente que ingresó un poquito más tarde a la charla y bueno empezó a maravillarse con las obras y me preguntaron si esto se iba de alguna manera a poder ver si se había grabado si se iba a subir sí tengo entendido que se está grabando seguramente esto en unos días después de que se edite por todas estas cuestiones bueno técnicas que sucedieron y que para que quede prolijo se subirá a las redes para que bueno toda esta gente que se sumó un poquito más tarde pueda deleitarse con esta obra maravillosa que tuvimos el gusto de ver así que si te parece bien Néstor damos por cerrado este primer ciclo de charlas agradeciendo voy a ser reiterativa agradeciéndote nuevamente la participación esperamos verte pronto por Argentina espero que sí y bueno por supuesto esperamos verte pronto por el museo y por cerámica nos encantaría que vengas a conocer la empresa para ver casualmente cómo sale ese ladrillo de la extrusora y bueno y nada y ya la vida nos va a volver a encontrar seguramente así que agradecerles a todos los participantes y contarles que se viene la segunda charla que es la semana que viene el jueves que viene se van a enterar por las redes de la misma de la misma metodología la idea me interrumpo Victoria el jueves que viene es nueve la siguiente es el dieciséis bien salta por el nueve de julio ah tenés razón perdón bueno ya estaba haciendo lío entonces es el dieciséis perfecto pero bueno ya por las redes sociales se van a se van a a enterar de cómo vamos a ingresar con una clave para la próxima charla que va a estar a cargo del estudio dieste si no me equivoco es el próximo encuentro así que bueno no sé Eugenia vos si querés también cerrar con algunas palabras y bueno muchas gracias a todos por participar un saludo grande Néstor y gracias a todos bueno gracias a todos ustedes espero verlos pronto en La Plata